esto es un momento de la historia del mundo de honduras en sus manos un día como hoy 21 de noviembre 1976 se preestrena la película de rocky protagonizada por sylvester stallone en la ciudad de nueva york se proyecta por primera vez la película rocky protagonizada por el hasta entonces poco conocido sylvester stallone dicho film fue un éxito de taquilla y recibió diez nominaciones a los premios oscar incluida la nominación a mejor actor que finalmente obtuvo el propio stallone esto fue un momento de la historia del mundo de honduras en sus manos